Miren, ayer estuvo activo el presidente, lo vimos en una feria de innovación primero, esto fue en Agora Mall, ¿verdad? Sí. Esto lo lleva a cabo el Infotep, Dominicana Innova, es un... Bueno, el Infotep te la participa, hay varias instituciones, hay también el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y la óptica también. La óptica está ahí, mucha... Interesante este modelo de colocar a innovadores, gente que crea conceptos o productos, colocarlo en un... darle visibilidad y que encuentren espacios de apoyo del gobierno. Esto es un ejercicio que se ha hecho varias veces, Proindustria, por ejemplo, ha hecho varios en Santiago similares, no es lo mismo, pero digamos cosas de esta naturaleza donde se crea, donde se busca la forma de presentar a la sociedad las cosas que se están creando en el país. En este caso, el presidente estuvo viendo proyectos, él habla de Water Life, Empaque, Doble Uso, Girasol, Tiny Hounds, bueno, varios innovadores que han estado creando proyectos. Este Girasol es un parque solar inteligente. Y bueno, ahí hay una oportunidad, pienso, para que gente que tiene ideas, que crea conceptos, que innova, tiene espacio para presentar sus productos. Aquí el presidente también anunció que el país tendrá, a partir de agosto, una estrategia de inteligencia artificial. Es lo que, digamos, como nota, es lo que me ha llamado la atención, como consecuencia de toda la discusión en torno al foro de inteligencia artificial que se produjo el fin de semana en Romana, promovido por Funglode y el expresidente Fernández, y lo de la robosofía y todas esas pendejadas. Ya tú sabes la gente, el presidente le está cayendo a otra Leonel y comienza por ahí a especular a la gente del profesor, que son expertos en eso. Pero la verdad es que cualquiera puede creer que sí. Pero fuera que le cayera atrás o no, pienso que es interesante que el presidente de la República coloque también, así como fue interesante que el presidente Fernández colocare en la discusión el tema de inteligencia artificial a través de su fundación, que es un think tank importantísimo del país y de la región, es importante también que el gobierno entienda que esto es una realidad que se nos viene encima y que la República Dominicana no puede quedarse al margen y coloque también el centro de las políticas en materia de innovación, de todo lo que tenga que ver con la digitalización de los gobiernos y todo lo demás, bueno, la participación de este fenómeno de inteligencia artificial, que yo tengo mi criterio de verdad muy particular sobre él, que no viene al caso ahora, pero que es bueno que el gobierno también lo tenga en cuenta y lo tome pendiente y vamos a ver qué es lo que pretende el gobierno, con eso una estrategia de inteligencia artificial que tendríamos ya en agosto en el país. ¿Sabes que el gobierno estuvo interesante el día de ayer? Porque este tema, caerle atrás a la inteligencia artificial, no hay de otra, pero evidentemente el sentido común me dice que este acto de Innova, que creo que es la tercera edición, forma parte, como dijo el gobierno ayer, es la estrategia nacional de inteligencia artificial, pero no duden ustedes lo que está ocurriendo, que están diciendo que le están cayendo atrás al evento de que se hizo el foro que hizo la Funglode, bien, pero eso me imagino que el gobierno dice, bueno, eso estaba programado y fue y lo inauguró, pero miren ustedes el contraste.